flaking vara como me gusta como me gusta esta flexibilidad esta ligereza fue una zapatilla de sensaciones me estabais pillando que estaba en el momento auge con mis kimbara pero ojo porque las cosas están cambiando señores y señores y si hace menos de un año voy a llamar así me dicen que la kimbara tendría placa superaría los 40 milímetros yo no me lo hubiese creído pues atentos porque ya es una realidad aquí tenéis la nueva saucony kimbara pro me quedará igual de enamorado no lo sé pero lo que está claro que aquí tenemos una zapatilla muy peculiar y que incorpora las máximas tecnologías de la marca estadounidense kimbara pro zapatilla de 220 euros un modelo que tenéis ya en la página web por también por un peso de 269 gramos y en el pie femenino un modelo de 240 gramos seguramente la democratización de las placas y hasta aquí y es que fijaros tras estos perfiles tenemos placa de fibra de carbono te esperabas una kimbara como ésta pues coge libreta y boli porque todo lo que tengo que explicarte de esta zapatilla es verdaderamente interesante bueno si alguien piensa que por llamarse kimbara esto se asemeja a esto yo os digo yo que esto lo aquí esto no tiene nada que ver desde ya cuando te las pones pero también desde cuando las sacas de la caja y es que esta kimbara pro es una zapatilla un poco distinta evidentemente si la comparo con la kimbara no tenemos ni esa ligereza tampoco tenemos esta flexibilidad y tenemos una zapatilla que creo que puede ser útil para muchos de vosotros quizás no tan útil para muchos otros pero sin duda una apuesta de la marca estadounidense hacia las zapatillas de entrenamiento con placa y es que estamos viendo en muchas otras marcas también como el mercado parece sacar un nuevo segmento con este grupo de zapatillas zapatilla lo que os comentaba de 42 milímetros de perfil en la parte trasera 34 milímetros de perfil en la parte delantera y una media suela con un drop de 8 milímetros zapatilla que tiene muchas cosas que contar imaginaos una hamburguesa completa donde hay la ensalada el tomate el ketchup los champiñones y en medio de todo la carne pues aquí pasa exactamente lo mismo y además de ello el símil la verdad es que me ha quedado muy bien porque ahora os cuento en la parte superior que tenemos fijaros que lo pongo desde bien cerquita el power run pb sí señor es el mismo que el de endorphin speed o que el de la endorphin pro en la parte baja más durito un poco más voy a llamarla así duradero también y un poco más estable tenemos el power run convencional de las por ejemplo de la ride 16 o de la guide 16 en la base de la plantilla que tenemos y sao con ella lleva años trabajando así el power run plus el que llevan la sao con y triunf y en medio de todo ello la carne y es la placa de fibra de carbono una placa de fibra de carbono que en este caso no es completa que es desde esta parte más o menos voy a llamarlo así tres cuartos hacia adelante que le dan esta rigidez en carrera y que creo que corredores que busquéis una zapatilla con placa que no sea excesivamente técnica con esta zapatilla creo que pueden quejar entre muchos de vosotros ahora la otra pregunta del millón es carlas y que hago esto o me compro la sao con y endorphin speed ojo porque también creo que son dos zapatillas distintas para mí la endorphin speed es una zapatilla ya no sólo más ligera sino una zapatilla mucho más reactiva también con un tacto el power run pb ya sabéis que para mí es ese compuesto que tanto me gusta y en la speed lo tenéis completo en la media suela aquí no aquí tenemos un tacto más durito en la zona baja y la verdad es que las sensaciones son distintas aquí cuando te lo pones la skin bar a próxima situación de ir sobre un titanic sobre una plataforma una base realmente contundente de estas que es difícil de desviarse del camino y es que esta zapatilla con este combo de materiales consigue por un lado proteger bien con ese tacto durito un poco más amortiguado más dulce voy a llamarlo así más amable en la parte superior sobre todo un poco más dinámico con el power run pb fijaros que es este material además de ello al tacto fácilmente reconocible y ese impulso venida de la placa de fibra de carbono sí que es cierto que no es un impulso súper reactivo pero sí que es cierto que cuando vas en cierta inercia es una zapatilla que permite correr medianamente rápido aún así los 310 gramos por ejemplo de este en concreto que es en talla 45 se notan es decir esto no es comparable con ningún otro tipo de zapatilla de competición que pueda haber en el mercado y si nos centramos en Saucony no tiene mucho que ver sobre todo a nivel de ligereza en cuanto por ejemplo la élite o la pro una zapatilla que digamos yo creo que terminará diciéndole adiós al endorphin shift también a nivel de situaciones seguramente es la que más me recuerda de las cuatro de las cinco que haya día de hoy dentro de esta línea endorphin y la kimbara pro que deja de lado la flexibilidad como veíamos viendo deja de lado esa ligereza para tener una zapatilla de entrenamiento una zapatilla que corredores creo e incluso algo más pesados que también busquen una zapatilla algo más estable con placa creo que con esta zapatilla vais a sentiros bastante bien yo lo he notado una zapatilla muy estable dejando de lado en zonas o terrenos menos o más irregulares el típico parque donde hay distintos huecos subiditas bajaditas algunas piedrecitas me ha dado la sensación de que los 42 milímetros de perfil sobre todo en la parte trasera le penalizan un poco en ese sentido si el asfalto es recto compacto ahí no vas a tener ningún tipo de problema pero lo que está claro que la kimbara pro mezcla todos los sabores posibles para que todos podamos al menos prácticamente todos podamos disfrutar de este nuevo fichaje que incorpora la marca estadounidense si os digo la verdad esta kimbara pro es una zapatilla que incluso a nosotros nos cuesta de contextualizar más viendo el arsenal de zapatillas que sao con y últimamente está lanzando en el mercado pero lo que está claro que es un argumento más una propuesta más que yo creo que abre un poco las puertas a este segmento de zapatillas para entrenar que incorporan cualquier tipo de placa en este caso con placa de fibra de carbono interesante también comentar la tecnología de sao con y que aplica en muchas de sus zapatillas que es este speed roll y lo que se o bien a defender básicamente es esa transición rápida es una sensación o la transición yo la noto mucho más efectiva cuando voy a ritmos altos sí que es cierto que es un modelo que lo puedes utilizar incluso a ritmos lentos yo he rodado con esta zapatilla ritmos de 5 y me he sentido cómodo pero a ritmos más rápidos por ejemplo 345 esta mañana por ejemplo he hecho series de 500 a 335 345 es una zapatilla que se defiende pero que me ha dado la situación de que al principio como le ha costado arrancar y a medida que vas tirando es como que el speed roll también se pone a jugar entre sí y permite sobre todo una transición mucho más efectiva modelo que creo que el abanico de ritmo si tendríamos que catalogarlo creo que tenemos una mixta entrenamiento que podríamos estar hablando entre 3 45 4 30 voy a llamar así idealmente no descartable para corredores lo que os decía no tan rápidos incluso alguien más taloneador que busque un poco de estabilidad creo con la kimbara pero lo pueden conseguir además de ello teniendo en cuenta lo que antes os comentaba con el tema del peso también deciros que el tacto o la sensación es que la placa de fibra de carbono queda como un poco en plan secundario hay tonto material aquí debajo y también la dureza del power run en la parte inferior me da la impresión no que la placa no es tan efectiva es decir me gustaría ver esto con por ejemplo una media suela completa de power run pb pero claro también me para pensar y digo pues ya tienes la endorphin speed o ya tienes la endorphin pro entonces entiendo que muchos de vosotros tenéis esa duda yo la sigo teniendo a día de hoy así que dejarme un poco en mi mente que me acabe de aclarar y evidentemente os lo diré zapatilla además de ello cómoda sinceramente a nivel de upper es un upper simple es decir no tiene grandes filigranas la verdad cuenta con un engine de mesh tradicional con una especie fijaros de pasadores tpu una especie como de que lo que están buscando es darle un poco más de estructura nada que ver por cierto al de la imbara 14 donde fijaros que tenemos una red de estas de pesca además de ir con un poco de brilli brilli que la verdad es que era flexible transpirable permitía libertad de movimiento aquí es un pelín más estructurado pero tampoco os creáis que tanto en la zona del talón fijaros que el diseño prácticamente lo han mantenido fijaros aquí la diferencia de perfiles es brutal también han mantenido este tirador que la verdad es que no tiene mucho sentido porque prácticamente se puede tirar no se puede tirar de él contrafuerte con algún acolchadito sin pasarse de la raya una lengüeta yo creo que es auconi a nivel de uppers la mayoría son simples pero la mayoría funcionan una lengüeta que va unida como podéis ver aquí en el interior el único problemilla que le puedo ver es que los salientes fijaros como la curva que hace la lengüeta son quizá demasiado largos y en algún punto de la situación que aquí se crea un pequeño alerón un pequeño saliente no es molesto pero estéticamente pues se ve y para eso estoy aquí para decírlos lo todo literalmente lo que he sentido con esta kimbara pero que lo que está claro es que no se tiene mucha cosa que contar y es de esas zapatillas que cuando las vimos en the running even seguramente una de las que más nos llamó la atención querías más similitudes con la kimbara 14 fijaros la suela son prácticamente un símil me curiosé que la kimbara tiene dos porciones de caucho mientras que la kimbara pro es completamente lista en ese sentido y fijaros como el power run es el que está en directo contacto con la superficie esta zapatilla tendrá aproximadamente 60 kilómetros pero es que la tengo sucia y deciros que el comportamiento es bueno en la mayoría de los terrenos sí que es cierto que en zonas húmedas no me ha dado muy buena sensación muy buena impresión el otro día entrenada por una zona de césped húmedo y al salir al asfalto tuve un primer momento de no termino de sentirme del todo seguro en pista en grava puedes entrar sin ningún tipo de problemas evidentemente porque va sobreprotegido en las zapatillas que puedes correr sin mirar prácticamente el terreno da igual que haya pedrecitas que no las vas a notar y en la zona media fijaros como descubren directamente la placa de fibra de carbono donde también ponen el logo de speed roll y yo creo que combinando sobre todo un poco iba a decir las sensaciones de la kimbara aunque aquí a nivel de sensaciones no es una zapatilla de esas de percepción de terreno que puedas trabajar un poco más la técnica es prácticamente imposible hacerlo con esta pero si consigue una transición oye la verdad es que bastante fluida bastante agradable dejando un poco de lado que el tacto del power run pueda ser un poco más duro pero sí que es cierto que es muy continua y lo que os comentaba cuando subes un poco más el ritmo también el speed roll creo que ayuda en ese sentido así que como veis todo en una en una kimbara super kimbara digievolucionada y plagadita de testosterona un modelo que yo creo que para larga distancia es donde mejor se defiende sin ninguna duda creo que la gente que estéis pues por ejemplo entre 255 3 10 3 15 en maratón aproximadamente creo que con la kimbara pro iréis algo más protegidos incluso que con la endorphin speed lo que está claro que tiene un argumento y un corredor muy abierto un abanico de posibilidades inmensas prácticamente pero eso sí y sobre todo para esos fans de la kimbara esta kimbara pro es de esas zapatillas que deberías tener sí o sí puesta en el armario de tu casa y a vosotros qué os parece os quedáis exactamente igual de impresionados que nos quedamos nosotros en diciembre cuando las vimos por primera vez nos lo podéis dejar aquí en los comentarios del vídeo gracias amigos como siempre y hasta la próxima